¡Hey! En cabina con Nico, segmento, farándula, noticia, entretenimiento. Nosotros somos de todo, una vaina bacana. Señores, gracias a Dios en el nombre de Jesucristo. Señores, aplazan... La querella contra Santiago Matías para el próximo martes. Vamos a entrar así a los rajatablas de una vez, una reta 98, vamos a entrar. Aplazaron... La querella que le puso Isaura a Santiago Matías para el próximo martes. Aplazaron eso. Señores, ¿qué es lo que está pasando con ciertos influencers del medio que le quieren hacer un daño a Santiago Matías? Entendemos que Santiago Matías es un tipo que le tira su fogonazo a cualquiera por los medios de comunicación. Le dice las cosas sin freno, que entiendo que eso está mal. Está mal por el mismo Santiago Matías para con personas que están en el medio que no aguantan lo que él hace para con ciertas personas en los medios. Yo soy de lo que digo. Si hay comunicadores influencers que están en los medios, deben de dejar esa vaina. Deben de dejar esa vaina entendiendo de que hay comunicadores que no pueden estar tirándole así a influencers y a los mismos colegas dándoles rafagazos como Santiago Matías, porque el tipo hay que estar preparado para lo que él venga, porque el tipo es así, sin freno. Pero, ¿qué ha hecho Santiago Matías para que le tengan tanta maldad? ¿Qué ha hecho a los foques para que le tengan tanta maldad? Que ha dicho cosas y vaina, pero es un tipo que en los pocos que he visto, no lo conozco en persona, en los pocos que he escuchado, es un tipo que a lo mismo contrincante de él le pasa algo a su familia, a lo que sea. El primero que está ahí es él, el primero que está ahí es él, tú te imaginas que le pase algo a Chery García, que él le vive dando fogonazo y toda la vaina, se viven tirando. El primero que va a estar ahí es él, Santiago Matías, porque él lo ha dicho y se ha visto y muchos de los que están con él lo han dicho. Ahora le pegaron este problema que pasó, creo que en la zona colonial, creo que le pegaron ese problema y dicho por él mismo que él no tiene que ver con nada de eso y como quiera le están dando ahí, 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 le están dando. Porque es que muchos no quieren saber del tipo. Hay personas que se les entra un ki de envidia cuando ven a ciertas personas que vienen de la pobreza y progresan como lo ha hecho Santiago Matías a los foques. Progresó, vino de un barrio, vino sin nada, ahora es dueño de empresa y de muchas cosas más, ha creado empleo manía. Que el tipo un guasón, que el guasón un tipo así, sí, el tipo da su rapagazo, pone su vaina negativa a muchas personas, pero eso es lo medio, eso es causando controversia. Y parece que estas personas de hoy en día no están preparadas para lo que está haciendo Santiago Matías, porque la comunicación ha evolucionado literalmente hablando. No están preparados, entonces Santiago Matías tiene que cuidarse de eso, porque hay personas que te quieren hacer daño, si hay personas que no te quieren ver ahí ya, realmente. Y si él dijo que él no fue el causante de eso, ¿qué es lo que tanto azaran y joden? ¿Qué es lo que tanto azaran y joden? Sigan haciendo su trabajo. Santiago Matías, te voy a decir algo Santiago Matías, suelta a toda esa gente en banda y siga haciendo tu trabajo en los foques Radio Show y en tu edificio, invitando artistas, influencers, haciendo la escuelita de los foques, haciendo tu vaina. Y suelta a la gente en banda Santiago Matías. Siguen lo tuyo, porque ahora le quieren pegar, acharcar las cosas, pegárselas a Santiago, las cosas que están viviendo los jóvenes de hoy en día. Ajá. No le den crianza en su casa a sus hijos. No le den crianza, porque el mismo Santiago Matías dice cosas buenas con la juventud de hoy en día. Él no le está diciendo a la juventud que se tiren de un puente o que vayan atracados, que vayan a robar, porque yo lo he visto en los medios. Pero lo quieren joder. Santiago Matías, vuelvo y te digo. Santiago Matías, olvídate de toda esa gente de fulanito, de pereceñito, de bulanán, que de yoquencián, que de yoquinción. Olvídate de esa gente y siga haciendo lo tuyo. ¿Qué pasó con la escuelita de los foques? ¿Qué pasó con las entrevistas que tú siempre invitas a tu gente en los foques Radio Show? ¿No sigues normal y igualito? Tú dime, tú no necesitas mencionar a esa gente que está en contra de ti. Suelta esa gente, manda y vive tu mundo y haciendo tu trabajo tal y cual es a los foques Radio Show. Lo que siempre se ha visto. Y dale banda ancha de camión a esas personas que te quieren hacer daño. A la cosa correcta, mi hermano, realmente. Pero ahora vengo con otra cosa. Que así mismo como se la doy, se la quito. Hay algo, Santiago Matías, que él hizo. Lo que tú hiciste. Que fue crucificarte. Acuérdate lo que pasó, creo que fue en Brasil. Que muchas personas jugaron con las cosas de Dios y les fue muy mal. Yo no voy de acuerdo con eso, con lo que tú hiciste. Dice, crucificándote, para que el pueblo te empasque, para que sean libertad. Que se yo, un sinnúmero de cosas. Crucificándote. Eso es como una burla a Jesucristo. Yo soy de lo que digo, que yo con las cosas de Dios no juego porque yo le tengo temor a Jehová. No soy el más santo. Pero cosas así, yo no me presto para hacerlas. Realmente. Eso no es una vaina bacana. Eso es una vaina no bacana, Santiago Matías. Y eso no te lo apoyo. Porque tengo temor de Jehová. Tú no debiste de hacer eso. Y esa ridiculidad y esa payasería. Con las cosas de Dios no se juega. Porque los cocotazos de Dios bajan duro. Acuérdense, vuelvo y digo, lo que pasó en Brasil. Creo que fue en Brasil con un carnaval, jugando con las cosas de Dios, que si yo qué. Y crucificando. Pedro, no me acuerdo si Pedro. Pedro fue muerto, uno de los discípulos de Jesús. Y lo iban a crucificar. Y él dijo, crucifíquenme con la cabeza para abajo. Porque no soy digno de ser crucificado como el maestro Jesucristo. Con esas cosas no se juegan. Realmente. Espero que le pida perdón a Dios por eso. Porque eso no es algo muy agradable para con Dios. Y ciertos comunicadores que hay hoy en los medios. Si usted no aguanta su fundazo, sálgase de los medios y olvídese de eso. Por eso admiro a Amelia Alcántara. A Amelia Alcántara le pueden tirar lo que sea. Tú le tiras y yo y ella te tira. Y de ahí no pasa. Porque la tipa es un hombre. La tipa sabe dar su fundazo. Tú le dices lo que sea a Amelia Alcántara. Y la tipa se vacila eso. Por eso sí, te tira tu rafagazo. Pero nunca se va a decir que qué va a hacer. Te van a mandar, que se yo. Y vainas raras. Nunca. Yo admiro a Amelia Alcántara por eso. Esperemos que este caso de Santiago Matías y un sinnúmero de personas que están en contra de él se arregle y que esto ya se termine prontamente. Señor, esto es en cabina con Nico. Esa es mi opinión. Hay personas que te quieren hacer daño, Santiago. Camina por la derecha. Porque a muchos grandes los odieron. A muchos grandes los odieron. Y que tú ahora que saliste de un barrio que tiene dos o tres pesos y que has adquirido influencias ahora. ¿Qué no te harían a ti? Si mucha gente poderosa cayeron. Cuídate mucho y siga haciendo tus cosas normales como tú siempre las has hecho. Y olvídate de esa gente que están en contra de ti y son enemigos tuyos. Señor, esto es en cabina con Nico. Segmento farándula, noticia, entretenimiento. Nosotros somos de todo. Una vaina, una vacana. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Activar la campanita de notificación. Comentar y compartir. Dios los bendiga. Dios le bendiga a todos. República Dominicana, México, Estados Unidos, el mundo entero. Israel. Y esos países que están en guerra. Dios tenga misericordia de ellos. De verdad que sí. Hablamos. Después.